Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, para el magazine Zuliano, un verdadero honor, un verdadero placer Estar en la residencia de uno de los músicos de una trayectoria de verdad intachable en el Zulia Y en toda Venezuela, estamos en la residencia del doctor Harold Zavala A quien le agradecemos recibirnos aquí en su residencia Estamos conversando con el doctor de los más amenos Y vamos a llevar este programa a todos ustedes Para saber las incidencias de lo que está pasando ahorita en la vida del doctor Harold Zavala Estamos aquí por una misión muy especial Pero primero que nada, doctor, bienvenido al magazine Zuliano nuevamente Gracias, hermano del alma Como siempre lo suelo decir a mis amigos Gracias por estar aquí con nosotros en familia, esta es su casa Y el magazine Zuliano siempre para mí es realmente un programa que me llena de satisfacción Porque despierta el gentilicio de todos los Zulianos Por eso se llama el magazine de los Zulianos Exactamente, para mí este es el programa de los Zulianos Porque aquí han pasado tantas y seguirán pasando tantos hombres y mujeres que le han dado toda su vida Y desciendando a nuestro estado un hombre Bueno, llevando ese ejemplo para toda Venezuela y el mundo, ¿no? ¿Cómo se siente en estos momentos, doctor? Bueno, con mucho entusiasmo Con mucho deseo que las cosas salgan bien Ahorita la salud no me está acompañando Pero eso es un problema que gracias a los médicos El doctor Pablo Mora y el doctor Osvaldo Mora Con todo su equipo de colegas que están detrás El doctor Andrade, el doctor... El equipo de traumatólogos asociados Realmente todo va a salir bien Pero el entusiasmo que siempre en mi memoria y en mi ser está Es seguir prestando el servicio que presto a la comunidad A través de mis clases, a través del teclado, a través de la música La música es el elixir del alma Y por cierto, cada vez que yo estoy tocando Siento que no hay dolores, no hay tristeza Y el entusiasmo vuelve a florecer Yo quiero decir que donde yo estoy Y con quien esté, en el caso de tantos artistas Y tantos personajes de nuestro país Yo nombro a Harold Zavala La gente muestra por usted un interés Y muestra una gratitud Y muestra una, digamos, una empatía Un cariño, porque el doctor Harold Zavala se ha ganado durante su larga trayectoria Eso porque es lo que cosecha De ese peregrinar por la vida Es el regalo más grande que me hacen todos mis amigos Y el regalo más grande que yo puedo recibir en nombre de mi familia Siempre le dije a mi esposa y a los hijos Quizás fortuna, la fortuna más grande que yo les quiero dejar Es que todo el mundo los quiera Y que todo el mundo realmente valore lo que Poco o mucho que uno ha podido lograr Para el gentilicio zuliano Así es, doctor Por un llamado de nuestro amigo en común Oscar Valencia, que está bastante preocupado Por, bueno, digamos Quebrantos de salud Queremos que le diga a todo el pueblo del Zulia ¿Cuáles son esos percances? Hay también una operación que tiene que hacer Que es un poquito delicada Que es costosa Entonces el magazine A la hora de Sabemos que el pueblo zuliano Cuando hay un zuliano como usted Que necesita de la ayuda de todos Hay parte generosa Que sabemos que Que podrán estar Comunicándose con usted Porque vamos a colocar para No solamente Digamos una ayuda De pronto económica Sino para demostrarle ese interés Y esa amistad Que durante tanto tiempo usted ha cosechado El problema que me afecta Es sobre todo una artrosis de cadera Cuarto grado Que me impide la locomoción Es el movimiento Como caminar Como desplazarme de un lado a otro Con la misma soltura que lo hago Durante todo el tiempo que he vivido Ahora me siento un poco limitado Porque lo hago más lento Ya casi no puedo moverme de un lado a otro Y entonces el doctor Pablo y el doctor Osvaldo Mora Determinaron que ya era el momento De reemplazar Ese problema de la cadera Colocándome una Una prótesis Una prótesis En la cadera izquierda Y otra en la cadera derecha De manera tal que Vuelva a caminar con la misma soltura Y la misma locomoción Que yo toda mi vida he tenido Y eso le pide Digamos Usted está activo Dando clases Todavía Está activo en la música Está activo en tantas cosas Que nos alegra Todavía Que nos alegra Sí señor Estamos en la residencia Del doctor Harold Zavala Ya aquí en pantalla Están apareciendo Los teléfonos del doctor Y de verdad Las personas que Sabemos que son muchísimas Las que tienen El placer De haber disfrutado De la amistad del doctor Comunicarse con él Para brindarle el apoyo Moral Bueno Conversar Y para que el doctor Se sienta bien En estos momentos tan difíciles Que les toca atravesar Vamos a hacer la primera pausa En el magazín Y regresamos con más Desde la residencia Del doctor Harold Zavala Te habla Oscar Valencia Estás disfrutando Del magazín Zuliano Siempre disfrutando Y apoyando lo nuestro Vas a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazín Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazín Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vas a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazín Zuliano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazín Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Les habla Trino Boscan Y les invito A estar en sintonía Del magazín Zuliano De nuevo amigos En el magazín Zuliano Estamos compartiendo En la residencia El doctor Harold Zavala Quien no conoce A Harold Zavala El maestro Harold Zavala Estamos orgullosos De estar aquí En su residencia Compartiendo Estamos aquí con Santiago Santiago Zavala Este es parte De la dinastía Doctor ¿Cómo te llamas tú? Santiago Zavala Santiago Zavala Bueno Ese es nieto doctor El nieto El nieto El nieto El nieto Mire Estamos compartiendo En este momento Que la vida Le ha puesto al doctor Un poco difícil Lo que es En una operación Que es súper costosa Una operación Que hay que hacer Que son dos prótesis Disculpen Dos prótesis Que tienen que colocarse En la cadera Está bastante mal El doctor Lo hemos visto Caminar Inclusive Los médicos Le piden Que tiene que estar En silla de ruedas El doctor Se rehúsa A estar en una silla de ruedas Conocemos De la caridad Conocemos Del cariño De todo el pueblo Que le tiene al doctor Ya vamos a hablar sobre eso Pero Han pasado muchas cosas Doctor De un tiempo para acá En el caso De su radio La radio petrolera Que era una De las mejores En la costa ¿Qué pasó con esa estación? Nosotros fuimos expropiados En el ¿El gobierno le pagó? No, no, no Nada Yo caí en las 32 emisoras Que El gobierno confisca Porque a mí tampoco Me han pagado un centavo O sea ¿Quiere decir que fue confiscada? Sí, no Fue expropiada ¿No han dado un solo En el momento que cae Zuliana 102 Cae La mía Cae Radio Caracas En fin Las 32 emisoras que cayeron Yo estoy en ese grupo Y esperemos Bueno que Algún día se haga justicia Algún día se haga justicia Porque allí Yo estuve Laborando Y tengo entendido Que cuando usted Es víctima De esa Bueno Digamos De esa actuación ¿Qué se puede decir? De esas 32 Emisiones Y canales de televisión Porque también Cayeron canales de televisión ¿Usted había comprado Equipos nuevos? Sí, habían equipos nuevos Yo había Empeñado en mi casa ¿Estaba Parada? Sí, estaba hipotecada Ya gracias a Dios Ya era libre Gracias a Dios Pero los equipos no aparecen Los equipos La emisora está fuera del aire Y lamentablemente pues Perdió la costa oriental del lago Una de las voces que tenía para Plasmar sus inquietudes Sus quejas Sus anhelos Y sobre todo El bienhacer De la comunidad De la costa oriental del lago Que siempre estuvo allí La gente se pregunta Radio Petrolero por cierto Radio Petrolero Como no Un hombre que 10 mil vatios de potencia Tenía exactamente Todo el occidente Imagínese usted Mire y la gente se pregunta El doctor Harold Tendrá algún seguro Para cubrir Esa operación Tan costosa La gente se preguntará El doctor Harold Tanto tiempo Trabajando En la universidad Tendrá para costear Esa operación Bueno Dios Dios provee Dios provee Las angustias Pero también da La tranquilidad Y la esperanza De que todo salga bien Bien Se tiene planeado Oscar Valencia El doctor Harold Zavala Otro grupo de amigos Músicos Hacer un Evento Donde Primero se va a celebrar Se le va a hacer un homenaje Por la larga vida Exitosa De don Harold Zavala Dentro de lo que es La cultura En el Zulia Lo que es La 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 huaracha Porque aquí no Aquí no puede Haber bailado Con masá Masá Con su agrupación Si señor Y con tantos Éxitos que usted le brindó A esta región 528 grabaciones 528 Simplemente Solamente Se puede decir fácil Si Hay que trabajar mucho Hay que trabajar muchísimo Ahí Y Se ha hecho la inquietud De llamar De hacer un llamado A todos Los músicos En general De la De Del Zulia A agrupaciones En el caso Pongo un ejemplo El volcán De América Argen y Carrullo Sabemos que es un amigo de usted Lo quiero Porque Estaba en su casa Y hemos estado conversando Cerca de usted Y dice que Es clase aparte Él dice que lo adora Yo digo a él José Luis García Carangano Como un hijo también Elí Morales Por poner un ejemplo Es que todos los vimos Muchachitos como Santiago Por eso Entonces son Es simplemente un ejemplo De tantos Cantantes Tantas agrupaciones Inclusive las que están naciendo En el caso de los muchachos De Caibo De tantos jóvenes Que estamos haciendo un llamado En pantalla El teléfono directo Con Harold Zavala Aquí no hay intermediario Directo CanTV Directo celular Con el doctor Harold Zavala Porque Estamos haciendo Este programa Para Hacerle un llamado A todos estos grupos Estas agrupaciones Para hacer Conformar un evento Que va a recabar fondos Para poder hacer Tan costosa Inversión Sobre la salud Del doctor Harold Zavala Así que Doctor Usted podrá dar Su número Telefónico Directo O bueno Van a aparecer aquí en pantalla Lo que queremos Es que usted haga También el llamado ese Sabemos que no es fácil Porque la situación es fácil Me agradezco mucho Pues la gentileza De ustedes Y sobre todo El esfuerzo De Oscar Valencia Mi amigo Y hermano Oscar Valencia Que se ha molestado Y a toda la gente Pues que de alguna U otra manera Los compañeros Del Club Rotary Donde yo Comparto responsabilidades En la presidencia Bueno Este La vida es así Nos pasa Un momento difícil Nos hace Alguna jugarreta Y yo acepto Los que somos cristianos Siempre rezamos Y decimos Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Si esa es la voluntad De Dios Bienvenida sea Esa es la voluntad Pero esa voluntad Usted la va a superar Estamos seguros Y con toda la ayuda Del pueblo azuliano Como usted es un hombre De radio También se le va a hacer Un llamado luego A todos los directores Y productores De estación De la localidad El caso de Reynaldo Cubillán De Alejandro Higuera Del señor Calicto Roca De Carlos Virchel Raidán De tantos directores Y para que puedan Prestar también su ayuda Para este evento Que repito Aquí no hay intermediarios Ustedes conocen La seriedad Conocen la responsabilidad Del doctor Harold Zavala Aquí no es que van a llamar A Germán Ferrer A Oscar Valencia No Aquí se va a llamar Directamente Al doctor Harold Zavala Quien va a estar Atendiendo Las llamadas Para ver Cómo se organiza Este evento Porque hay Que hacer esto Lo más pronto posible Así que Vamos a hacer La segunda pausa En el Magazine Zuliano Y ya rezamos Con más De la vida Aquí Del doctor Harold Zavala En su residencia Estamos con Santiago Su nieto Ya venimos Queridos amigos Les saluda Su hermano De siempre Argenis Carrullo Para que siempre Sigan En sintonía Del Magazine Zuliano Rescatando Los valores De nuestra tierra Que Dios los bendiga Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras De nuevo De nuevo en el Magazine Zuliano Amigos Compartiendo Estamos orgullosos De compartir Porque nosotros Conversamos muchas cosas Y aprendemos muchas cosas De nuestros invitados Y de tantas experiencias Tantas cosas Que el doctor Ha vivido Y con tantos artistas Que han compartido Y en tarima Fuera tarima Aparte de eso Aquí En mis manos Tengo el informe médico Donde Habla del paciente Harold Zavala A edad 70 años Se habla 3.506.289 Donde habla De la actrosis severa De cadera izquierda Bueno Este es el informe Doctor Que le pasaron Y donde Se le informa Que ya La operación Es urgente Ya no puede esperar Mucho tiempo Así que Repito El teléfono Que está saliendo En pantalla Es el teléfono El doctor Harold Zavala No solamente Tiene que ser Músico Cantante Puede ser Amigo Que el doctor Ha cosechado Durante toda Su vida Médicos Doctor Usted está Dando clases En la Universidad Zulia Y también Está dando clases En la urbe Doctor Se mantiene activo Dando clases En el posgrado De Derecho Tributario Estuvimos hoy Hoy tuvo clases Hoy día Sábado Cuando estamos grabando Este programa Magazine Zuliano Hoy viene llegando De clases Y tengo también Entendido que Ha sido visitado Por los amigos De los ajenos En varias oportunidades Y hasta lo han dejado Sin carro O sea Lamentablemente Como dice el maracucho Al doctor le cayó Todo Todo Pero completico Todo Porque Un cuervo La que tenía el doctor Ya lo han robado Cinco veces Pero ya esta vez No se lo regresaron Esta vez se lo llevaron Y como que le gustó El carro Y se quedaron Lamentablemente Estamos viviendo en Venezuela En Venezuela La tierra de todo lo posible Todo lo malo Porque lo bueno No se ve llegar Doctor Harold Bueno Usted Sigue conversando Con nosotros Que va a hacer Que va a hacer Yo le dije una vez Usted no está No hay venta Para los imperios No Ya eso Eso te pertenece a ti Le pertenece a Oscar A todo el público Que me está escuchando Porque al ser patrimonio Del estado Y patrimonio municipal Pasa a ser Del gentilicio Zuliano Nosotros le regalamos Toda nuestra discografía Todo lo que grabamos Se lo obsequiamos A la Universidad del Zulia De manera tal Que en la escuela de arte Que ahora poseemos En la universidad Nuestra universidad Nuestra alma mater Allí reposa Todo lo que hemos hecho Los videos que quedaron Las grabaciones Que hemos realizado Con los artistas Todo eso usted lo donó Si A la Universidad del Zulia Y que la universidad Tenga bien Hacer de eso Lo que ella Quiera hacer Eso es Que la gente Que venga detrás Mis nietos Tus nietos Tus hermanitos En fin Toda la gente del Zulia Así era que se bailaba En el Zulia Esa era una de las orquestas Aquí han habido Muy buenas orquestas Y todas buenas Vienen ahí con excelentes músicos Si señor Mire doctor Ya por petición Del productor Hermes Fumayor Vamos Usted es capaz De agarrar aquí Este piano Que usted más o menos Lo conoce bien Como no Con todo Y deleitar al público Con algo aquí En el Magazine Zuliano Claro Para despedir Bueno Vamos a despedir A toda la gente Que le repetimos Aquí no hay intermediario Está Oscar Valencia Trabajando de una manera Desinteresada Otros amigos Que se ha sumado Familia Está el caso Del Magazine Zuliano Pero aquí La comunicación Va a ser directa Con el doctor Harold Zavala Para que Converse con él Para ver Que podemos hacer En esto Que se Que Se está Formalizando Un evento Homenaje Y también para Recabar fondos Para esta operación Tan costosa Y tan delicada Que necesita El doctor Harold Zavala Déjame decirte Algo que estoy Agradecido Primero de usted De Oscar Que es mi hermano Y de Personas que como Alejandro Higuera Como Los radiodifusores Que al darse cuenta Enseguida Me estuvieron llamando Les agradezco Infinitamente Su bondad No me No me extraño Sabemos que Primero que nada Es como usted dice Usted cosecha O sea Usted está recogiendo Lo que ha cosechado Durante toda su vida Pero bueno Nosotros Las cámaras del magazine Doctor Y lo vamos a dejar Ahí en el piano Para que nos deleite Con De eso que usted sabe De más Claro Será hasta una nueva oportunidad En el magazine Zuliano 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 Zuliano